Mejor me fumo una, mientras se acaba el mundo afuera Pensando en tu culito, aquí me tienes en la espera Mejor me fumo una, mientras se acaba el mundo afuera Pensando en tu carita, te digo uno de Santa Fe Soy tu trapper, a la combia shit, soy todo un OG Yo te doy madin chin, arrancando la poli Atento al ring, que paso por ti Es verdad que hay, baby si le llego Si prefieres nos vemos tan nuevo Maldita lejanía, me tienes y coseao Pensando en los días que estuve a tu lado Y si uno se cruza, le damos sin atao Quemando uno, bien chile y polao Prendelo, prendelo Personal, este no pasa pa'l lado Mejor me fumo una, mientras se acaba el mundo afuera Pensando en tu culito, aquí me tienes en la espera Mejor me fumo una, mientras se acaba el mundo afuera Pensando en tu carita, te digo uno de Santa Fe Tenerte cerca, se siente rico Cuidado con los pacos y los milicos Tenerte cerca, se siente rico Cuidado con los pacos y los milicos Andan los giles, andan los giles Y aquí como loco por verte Te voy pa' allá, prende el waist Y los giles no podrán localizarme Un finito pa'l rela' Un finito pa'l rela' Estoy en la zona estelar, me refalan la pela Un finito pa'l rela' Un finito pa'l rela' Aquí me tienes en la espera Mejor me fumo una, mientras se acaba el mundo afuera Pensando en tu carita, te digo uno de Santa Fe Ya mamá, trapper kid, ay, trapper kid Pavo el chamaquito, oh, oh Dímelo Dacos, Masivo Family Ay, nos quedamos con el trap Yo te lo doy, te lo doy, te ando, ando Ah Ah